Ah, Millie, trae una palangana, ¿quieres? Y un plumero, y que venga algún hombre a ayudar a sacar el piano. Tenemos goteras. Hemos llamado dos veces. Dos veces. Me temo que se ha mojado la caja de resonancia. No creo que vuelva a sonar peor que como lo hacía hasta ahora. Coloco aquí esta lámpara. Ah, Skader, empuja el piano, ¿quieres? Y levanta la alfombra. Será mejor que mañana subas a pelearte otra vez con el tejado. Bueno, todo arreglado. Retirémonos para que puedan trabajar mejor. Vayámonos antes de que se nos lleve el aguacero. Bifa, dile a Simcox que me traiga una copa, ¿quieres? A estas horas la bodega ya estará inundada. ¿Por qué se derrumba mi casa, Anne? Maurice, ¿no subes? Con un plato habría ido mejor. Empuje. Empuje, señor. Un poco más. Hacia usted. Empuje. Empuje. Alguien tendrá que levantarse por la noche para vaciar la palanca. Tan pronto como se desarrolló mi cuerpo, empezaron las ensoñaciones obscenas. Pensé que sobre mí había caído una especie de maldición. Mi educación fue lo suficientemente pura. Un escándalo terrible sucedió antes de mi ingreso. Motivó que se nos controlara todo el día y se nos persiguiera por la noche. Tuve muy pocas ocasiones de hablar de estas experiencias con mis compañeros de clase. Y soy el único varón de la familia. Maurice. Me alegro muchísimo. Es una noticia estupenda. Tal vez la mejor de todas. Anne lo había intuido. Las mujeres son extraordinarias. Esto es lo que siempre había deseado para ti. No lo imaginaba. ¿Te importa que se lo diga? Solo a Anne, claro. No, díselo a todo el mundo. Entonces, se quiere decirte de esta variedad. No te quiero decirte. Tinta o no. ¿No te importa? No. Solo quería que vieras que no he olvidado el pasado. Pero estoy de acuerdo. No hablemos más de ello. Muy bien. ¿No te alegras de que todo acabe también? ¿A qué te refieres? Bueno, en lugar de aquel lío del año pasado. Es verdad. Estamos en paz. Me voy. Regresarás en cuanto puedas, ¿verdad? Gracias. 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 ¿Qué le parece mi consultorio? Es agradable. ¿No está muy oscuro? Bastante oscuro. ¿Ve ese cuadro en la pared que está frente a usted? Acerquese. Señor Hall. Tenga cuidado con la ruga de la alfombra. Es grande la ruga. Puede saltarla. Admirable. Y ahora dígame. Dígame. ¿Qué cree usted que representa ese cuadro? ¿Quién está pintado en él? Pues es la señorita Edna May. Quiero irme a casa con mi madre. La señorita Edna May es preciosa. Es realmente atractiva. A mí no me lo parece. A mí no me lo parece. Qué observación.